Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Presidente de Pirelli Argentina, doctor Franco Livini, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de Merlo, queridos y queridas trabajadoras de Pirelli que me han recibido con tanto cariño y afecto, distintos clientes, proveedores que hoy acompañan a esta centenaria firma. Quiero decirles que me siento como asistiendo a un parto, en realidad, porque cuando vinimos aquí en octubre del 2010 a festejar los 100 años de Pirelli, precisamente nos acompañaba su CEO internacional que venía precisamente a informarnos de la inversión de 80 millones de dólares que, como decía el doctor Livini, luego se transformaron en 100 en ese mismo acto y ahora nos dice que cuando se termine y pasamos por parte de una obra que todavía se está haciendo, la inversión total va a ser de 111 millones de dólares, el 45% fue financiado con créditos del proyecto del programa bicentenario del Gobierno Nacional que ha permitido sustituir importaciones, generar 300 nuevos puestos de trabajo, agregar valor a nuestra producción y en definitiva apostar al crecimiento y a la confianza del país. El anuncio también de la creación, ya compraron los terrenos, me han contado un pajarito en el partido de Zárate, para la construcción de una fábrica que construya las llantas, las ruedas radiales de los camiones con estas que están haciendo aquí, son para las camionetas de 4x4, la Maroc, la Hilux y la otra, la Ranger, para no olvidarme de ninguna, porque si no mañana me matan, no son las 3. Esto es muy importante, porque esto antes se tenía que importar, todavía se tiene que importar, porque todavía con la producción actual no alcanzamos a cubrir la demanda, tanto interna como la demanda que las terminales automotrices tienen para la exportación. Por eso estamos en acuerdos permanentes y charlas permanentes con todas las empresas y con Pirelli también, para lograr ese equilibrio de balanza comercial y nos están ayudando con miel para equilibrar balanza. Así, como ustedes escuchan, yo quiero rescatar la conducta, el comportamiento de una empresa como Pirelli que nos ayuda en un momento muy difícil del mundo donde se nos cayó la exportación de la producción apícola que involucra a miles y miles de familias, a miles y miles de trabajadores, y logramos un acuerdo para que Pirelli logre exportar esa miel y nosotros le permitimos entonces un poquito más de importaciones como premio a esa conducta. Bien, los que se portan bien, nosotros también nos portamos mejor. Esta es unida y vuelta, esta es unida y vuelta, es unida y vuelta que se tiene que dar siempre en todos los órdenes de la vida, porque viste que por ahí algunos te tiran con palos o con piedras y cuando vos les contestás se enojan todavía arriba, pero es natural, yo creo que tenemos que entender que la colaboración y la ayuda tiene que ser mutua, vos me ayudás y yo te ayudo y así entre los dos sacamos las cosas adelante. Y la verdad que Pirelli lo comprendió desde un primer momento, el doctor Livini se acordaba de la primera visita que Néstor hizo a la fábrica de mataderos cuando realmente estábamos al borde de la extinción, no solamente Pirelli, sino la República Argentina. Argentina y fíjense, desde aquel año 2003 de Néstor en Mataderos, con una Pirelli que parecía que se deshacía como se deshacía en la Argentina, hoy estamos ampliando la producción en esta fábrica y también anunciando la empresa una fortísima inversión para ruedas radiales de camiones para exportar y que se convertiría en la fábrica de neumáticos radiales para camiones más importante de América Latina. Que además viene unido también al plan que hemos lanzado nosotros con un rediseño de los subsidios orientados en este sentido a sostener la demanda agregada de camiones en la Argentina. Ustedes saben que hay tres fábricas de camiones en la Argentina. Y también entonces de esta manera con políticas activas del Estado sostener la demanda y se han vuelto a construir camiones en la República Argentina que se habían dejado de construir. Por eso es muy importante ver cómo van cambiando las cosas y cuando las cosas van cambiando uno tiene que ir acompañando esos cambios que es como lo dije en mi discurso del primero de marzo ante el Parlamento no es cambiar la dirección es sostener la dirección cambiando y adecuando las políticas cuando es necesario cambiar y adecuar esas políticas para que el rumbo y la dirección que es el crecimiento con inclusión social el valor agregado la generación de empleo la ciencia y la tecnología sean realmente los puntales del crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Este día lunes tuve el inmenso orgullo y honor de presidir un simposio entre nuestro ministerio de ciencia y tecnología y la fundación alemana Max Planck no serán italianos pero estarán en la Unión Europea no importa y realmente un honor un orgullo contar con la presencia de dos premios nobeles con 30 directores del instituto Max Planck en la Argentina que significa que la Argentina no solamente consume tecnología sino que la gran apuesta y el gran desafío es precisamente producir tecnología como lo hace Globan como lo hace Globan la empresa que recién nos hablaba el gobernador del Chaco en ese call center Globan es una empresa de software argentina exitosísima fundada por cuatro platenses permítanme que digan cuatro platenses porque bueno yo soy del sur pero mi corazoncito mi origen está también un poquito ahí en la ciudad de La Plata donde vive mi madre y estos cuatro talentosísimos platenses crearon una empresa de software que hoy es modelo en el mundo y es la primera empresa argentina que compra una empresa en Norteamérica de software como es la empresa Globan que tiene su sede en Catalinas aquí en la capital federal y ahora también en Chaco quién iba a imaginar esto en Chaco en Chaco empleo en este sector era en el 2007 así cero no existía hoy tienen 2.900 3.900 perdón y están con la propuesta como decía el gobernador de llegar a fines del año 2013 con 5.000 empleos en el sector un sector que fundamentalmente demanda mano de obra joven y mano de obra que pueda también seguir sus estudios y capacitación al mismo tiempo que trabaja porque uno de los principales problemas que muchas veces tenemos es que los chicos no pueden seguir estudiando porque van al mercado del trabajo por necesidad ayer visitando San Antonio de Areco Matías de 29 años estaba terminando la escuela secundaria el quinto año y él nos contaba en un corto muy lindo que hicieron los chicos que precisamente había tenido que dejar estudiar bueno primero dijo por vago y después porque se había tenido que dedicar a trabajar y ahora había retomado los estudios y estaba por obtener su título secundario ayer también en San Antonio con Olavarría y que permite ahora esto era todo tierra antes había que dar una inmensa vuelta para poder llegar al puerto que está sobre la ruta nacional número 3 y hoy se hace sobre esta ruta que hemos pavimentado y que hemos inaugurado hoy y que yo le agradezco mucho que le hayan puesto el nombre del presidente Kirchner porque eso fue una idea de él con el anterior intendente del papá del actual intendente Olavarría Helios S.Berry que ya falleció también y entre los dos habían planificado esa ruta se la había pedido el intendente y Néstor le había prometido que le iba a construir vialidad nacional y acá estamos cumpliendo como siempre lo hemos hecho con la palabra empeñada y ni que hablar de La Rioja de esa magnífica empresa agroindustrial con una tecnología sueca él no les dijo pero la tecnología esta del tetrarac tetrarac era el nombre es sueca y permite precisamente no solamente enlatar o envasar porque no es lata envasar cosas líquidas sino también cubeteado salsas bueno ya lo estuvieron viendo como estaba vendiéndonos todos los productos y lo importante de este emprendimiento es que es una inversión que ha hecho el Estado Provincial es muy interesante porque no lo ha hecho bajo la forma de empleo público sino que lo ha hecho bajo la forma de empleo privado o sea es una sociedad anónima como es esta como es Pirelli el régimen de trabajo es el régimen del contrato de trabajo y no por supuesto las leyes del sector público que son leyes para el sector público que poco tienen que ver con la producción y que no son funcionales a los procesos productivos la buena idea que ha tenido el gobernador y que la ha implementado se la había contado a Néstor y me la había comentado a mí porque claro era muy difícil lograr que vayan capitales a radicarse en La Rioja que la inversión la hiciera el Estado y creara empresas que no fueran estatales que fueran de régimen privado y que el empleo se manejara como en el régimen privado para precisamente poderlas hacer viables y dar trabajo a los productores en el campo y a los chicos y a las chicas jóvenes en la ciudad como es el caso que hemos visto felicitaciones al gobierno de La Rioja todo un modelo a seguir a repensar a repensar las distintas formas de intervención estatal en la economía para lograr como resultado el trabajo y el valor agregado a él me contaba Beder siempre que se caían las lágrimas de cómo se iban todos los productos de La Rioja sin ningún tipo de valor agregado y hoy que nos puede mostrar esto y que lo coloca realmente como un proveedor grande de las grandes cadenas comerciales de los hipermercados nos debe realmente llenar de orgullo a todos los argentinos frente a nuevas formas y yo creo que es esto el gran desafío que tenemos los argentinos imaginar nuevas formas muchas veces productos no solamente los políticos los empresarios los propios dirigentes sindicales en fin todos los que tenemos que ver algo con el proceso productivo o directivo institucional o social en la República Argentina muchas veces estamos con clichés o con prejuicios acerca de cómo abordar los nuevos problemas que demanda un siglo muy complejo como va a ser el siglo XXI y un mundo más complejo aún sobre todo desde los países desarrollados por eso la apuesta de la Argentina es muy grande a seguir interviniendo con políticas activas desde el Estado para sostener este modelo de crecimiento tomando todas las decisiones que haya que tomar y las decisiones se toman cuando se pueden tomar como decía Abedder esta es una vieja idea que él tenía él me la contó hace muchos años y se la contó antes a Néstor y la está implementando ahora porque ahora lo pudo hacer alguien decía bueno porque se hizo el 25 de mayo de 1810 y no el 4 de julio de 1806 y bueno porque las condiciones estaban dadas para el 25 de mayo de 1810 la historia es así se construye no con los deseos y la mera voluntad sino con la confluencia de distintos factores de distintos hechos que van determinando y encaminando a una sociedad y a un gobierno que es su representante para finalmente bueno tomar las decisiones que haya que tomar yo me encuentro muy contenta de estar hoy aquí inaugurando la nueva ampliación que bueno que es muy importante de Pirelli el anuncio de las nuevas inversiones y además me dijo el representante de neumáticos que no lo veo ahí está que están trabajando también para que haya más mujeres en la línea de producción me gusta la idea queremos más mujeres no sé si creo que es importante yo veo muchas mujeres trabajando en la UOM por ejemplo en toda electrónica en lo que es en tierra del fuego en textiles en zapatos que son normalmente actividades donde hay muchas mujeres me gustaría ver también algunas mujeres cómo pueden incorporarse a la línea de producción tampoco fuerces demasiado que hagan cosas que no correspondan con el sexo querido porque ah bueno ponelas en algún lugar que tampoco tengamos que hacer cosas raras porque hay cosas que son para los hombres y cosas que son para las mujeres todavía es así afortunadamente digo entonces creo que es importante que entre todos comprendamos que estamos viviendo un momento histórico pero no un momento histórico solamente en la Argentina estamos viviendo un momento histórico en el mundo todos los días estamos viendo noticias esta maravilla de las redes internacionales esta comunicación permanente gobiernos que caen ayer cayó el gobierno holandés y el gobierno de la República Checa precisamente por los ajustes elecciones que renuevan gobiernos en el G20 nosotros estamos ya por el tercer primer ministro japonés por ejemplo los cambios se suceden y yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo ya desde que se produjo la crisis de Lehman Brothers en el 2008 una crisis que parece no tener fin y que siempre aparecen nuevos ingredientes y lo más curioso de todos es que se pretenden aplicar viejas recetas y esta es mi gran preocupación como presidenta porque obviamente soy parte la Argentina es parte del mundo no está afuera del mundo y entonces tenemos que tener mucha racionalidad y también mucha unidad y organización nacional para enfrentar un mundo complejo difícil de una gran competencia comercial escuchar hablar con insistencia a un empresario de la necesidad del equilibrio de la balanza comercial como lo hacía hace unos instantes el doctor Livini nos da la seguridad que muchos de nuestros empresarios han comprendido lo importante que es mantener los equilibrios macroeconómicos que han dado sustentabilidad a este modelo y por eso también agradecemos el esfuerzo permanente en este sentido pero estamos en un mundo muy difícil que nos va a plantear todos los días nuevos desafíos yo solamente y para finalizar quiero darles a todos ustedes la absoluta seguridad de que esta presidenta va a tomar todas las decisiones y va a emplear todas las neuronas y a convocar a todas las neuronas que yo no pueda tener en mi cabeza que otros argentinos y otras argentinas puedan tener para ir solucionando los problemas y para ir enfrentando estas nuevas realidades y estos nuevos desafíos esta es la inteligencia que debe tener todo gobernante yo le pido también una ayuda muy grande en esta tarea a todos los intendentes y a todos los gobernadores y voy a hablar de un caso que nos toca de cerca a todos que parece tonto al lado de todas las cosas que estamos hablando pero que para mí no es tonto es tan importante como el petróleo es tan importante como el gas es tan importante como un neumático y que es por ejemplo el tema de la yerba ayer las cadenas productoras las grandes productoras de yerba mate pusieron anuncios en todos los diarios acerca de los precios del medio kilo y del kilo de yerba ese precio es precio al consumidor porque está incluido en ese precio el IVA y la rentabilidad del distribuidor y del minorista entonces yo le pido también aunque parezca una tontería a todos los gobernadores a todos los intendentes y a todos los consumidores que también defendamos nosotros estas cuestiones porque una presidenta sola en la Casa Rosada si no tiene la colaboración del resto de las instituciones del resto de los gobernantes inclusive de la propia sociedad que debe exigir el cumplimiento de estas cosas se hace difícil por eso los convoco a todos que defendamos las políticas que nos han llevado a crecimiento y al empleo y que le pidamos a todos los sectores a todos los sectores que bueno que no es posible seguir con rentabilidades donde se apropian del 30 del 40 o del 50% un solo sector en la cadena de valor porque esto no es justo y además lo que es más importante no solamente no es justo sino que además no es viable ni económica ni social ni institucionalmente así que a ponerse las pilas todos y a tirar para el mismo lado que es lo que necesitamos hoy los argentinos en un momento de un mundo tan difícil y tan complejo el ejemplo de estar aquí inaugurando a dos años las ampliaciones que tal vez algunos creyeron que eran actos de campaña o actos electorales como estuve ayer inaugurando un colegio o las rutas en Areco o el simposio de ciencia y tecnología el lunes en fin todo esto que hemos hecho en estos casi nueve años que se van a cumplir el próximo 25 de mayo me hacen creer que somos capaces de hacer grandes cosas porque si cualquiera de nosotros Néstor o yo o cualquiera de los hombres y mujeres que nos acompañan les hubieran dicho a cualquiera de ustedes de los que están aquí a los que nos quieren a los que nos quieren un poquito y a los que no nos quieren nada pues siempre hay y es natural las cosas que íbamos a hacer en estos nueve años que íbamos a reestructurar una deuda que venía siendo la condicionante más importante que teníamos durante décadas que íbamos a poder pagar al fondo para terminar con la política condicionada del fondo que íbamos a recuperar los fondos de los jubilados que íbamos a poder tener una asignación universal por hijo que íbamos a poder crear 10 nuevas universidades que íbamos a poder destinar el 6,47% de un PBI que ha crecido vertiginosamente casi un 90% más de un 90% en estos nueve años si nos hubieran dicho que íbamos a crear más de 5 millones de puestos de trabajo si les hubiéramos dicho que íbamos a lograr que se negociaran más de 2.500 convenios colectivos de trabajo luego de décadas de décadas donde no había negociación colectiva salarial si yo les decía que el obrero argentino iba a tener el mejor salario el mejor ingreso per cápita de toda América Latina si yo les decía que le iban a devolver lo que le habían sustraído en ahorros los bancos este año terminamos de pagar con el BODEN 12 todo lo que fue el famoso corralito que originó los grandes cacerolazos nos hubieran dicho demagógicos o mentirosos o absurdos pero bueno yo creo que las ideas que valen son esas las que parecen irrealizables para las fáciles bueno para las fáciles y los demás a nosotros nos gustan también las cosas difíciles porque nos obligan a desafiarnos a nosotros mismos muchas gracias y felicitaciones a Pirelli y a todos ustedes muchas gracias